Aplausos Bueno, quiero agradecer primero a Dios Porque creo que este momento siempre uno Uno anhela, ¿no? Y más aún Si es el deseo de toda nuestra familia Incluyendo a mi papá Físicamente Pero su alma está aquí conmigo Está con todos ustedes Yo sé que él está feliz Porque él siempre quiso esto Que llevemos nuestra vida más correcta Y este es uno de los primeros pasos Para poder hacer nuestra vida correcta Yo también quiero hacer una familia con él Quiero envejecer juntos Como él lo dijo, ¿no? Nos conocíamos hace muchísimos años Pero así fue el destino Después de 19 años Nos volvemos a encontrar Y estamos aquí juntos Haciendo una nueva familia Mis hijos, tus hijos Ustedes ahora Con mi familia Formaremos Una sola familia Gracias a todos Gracias a todos por estar presentes Creo que son las personas Más cercanas a nosotros Nuestros padres Y nuestros hermanos Creo que aquí están presentes Cada una de las personas Más importantes de nuestra vida Te amo Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Con todos Buenas noches Señoras donas Nous vayamos La culpa Esa es la culpa Esa es la culpa Antigpiz Lo Miles Sermaf Y Nuestro Guardadue La culpa Puede Fortale La culpa Tengpiz Que nos sorone Es el lugar Para detergente Que Usted Pero su